Exclusiva Si esto se producía estaría por la labor de echarle una mano y de buscar un intento cordial para las dos partes Florentino le ayudaría a salir Eso es, que sea mucho dinero, poco dinero, que sea lo que sea, eso es el compromiso que se hizo por la parte Vamos a ver, no, 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 vamos a ver, equipo no, Manolete va más allá, habla de una reunión de Casillas con el presidente En la que Casillas le muestra su malestar por la situación Él quiere seguir jugando y le pide por los años que ha trabajado en el Madrid Merece por lo menos un trato de favor del club en caso de que quiera marcharse Y Manolete tiene la información y el presidente le dice Yo quiero que sigas en el Madrid, eso lo apunto yo Yo quiero que sigas en el Madrid, pero evidentemente tendrás el trato que mereces por lo que has trabajado por este club Correcto Pero Juan está diciendo, si quieres marcharte, no es que puertas abiertas, no Pelearemos para que te quedes, pero no te vamos a hacer la vida imposible para que... Sí, señor